Hola, soy José Flor Jiménez Jr. y estoy recibiendo la presea Máximo Orgullo Latino y quiero mandar un saludo para los tele... perdón, Máximo Orgullo Hispano, perdón. Hola, soy José Flor Jiménez Jr. y estoy recibiendo la presea Máximo Orgullo Hispano y quiero mandar un saludo para todos los amigos de Big Bang latino. Lo volvemos, Big Bang latino. Big Bang latino, Máximo Orgullo Hispano. Tres, dos, tres. Hola, soy José Flor Jiménez Jr. y estoy recibiendo la Máxima Presea Orgullo... La Presea Máximo Orgullo Hispano. Que sea Máximo Orgullo Hispano y Big Bang latino. Máximo Orgullo Hispano. Que sea Máximo Orgullo Hispano. Tres, dos. Hola, soy José Flor Jiménez Jr. y estoy recibiendo la presea Máximo Orgullo Hispano y quiero mandar un saludo para los amigos de Big Bang latino. Yo soy Pablo Antonio. Ahora para hacerle corte y de ahí vamos. Yo soy Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la organización que otorga la presea Máximo Orgullo Hispano, la Asociación Internacional de Prensa y Radio y Televisión, Las Vegas Internacional Press Association, y nos enocuyecemos de hacer entrega de esta presea aquí en Las Vegas, Nevada, dedicada a uno de los grandes que tuvo México, señor José Flor Jiménez, aquí, entregándole a su hijo, su vástago, José Flor Jiménez Jr. y que contentos estamos por este acontecimiento. Saludos a nuestros amigos de Big Bang latino y a sus televidentes.